Puede que seas el líder de la banda de chicos más grande de la actualidad, pero eso no te librará de los regaños o castigos ocasionales que se asocian mejor con los estudiantes de la escuela. Ese fue exactamente el caso del líder de BTS, Kim Nam-yoon, también conocido como RM, cuando bostezó durante el concierto Permission to Dance on Stage, Seul y fue castigado por sus compañeros de banda. ¿Y el castigo? Los magnaes del grupo hacen que el líder se ponga de pie y levante las manos. Todo comenzó cuando Jin estaba dando su discurso en el endingmente su concierto PT de On Stage, cuando Nam-yoon comenzó a bostezar. Primero preguntó quién estaba bostezando en la parte de atrás y cuando los otros miembros señalaron a RM, Jin dijo, «¡Oye, cabello amarillo! ¿Estás cansado? ¡Vete a casa primero!» Luego hizo que RM levantara las manos. Más tarde, cuando Kim Tae-yoon se levantó para su discurso, RM bostezó de nuevo, pero esta vez trató de cerrar la boca para que nadie pudiera verlo. Sin embargo, Jin lo delató. Sobre Lee-yoon, Skook y Jimin lo obligaron a ponerse de pie y levantar las manos como castigo, esto dejó al resto de los miembros divididos. Sin embargo, RM dijo que estaba bostezando porque no pudo dormir anoche por miedo. Los ARMY también quedaron divididos en este divertido incidente, más aún, porque Jin, antes de llamar a Nam-yoon, bostezó durante la verificación del micrófono. Los fanáticos también los llamaron dramáticos y caóticos. «¡Por favor!» Seokin ni atrapó al líder bostezando dos veces y realmente lo obligaron a levantar las manos y Jung, Skook y dijo, «¡No somos fáciles con nuestro líder! ¿Por qué son tan lindos y caóticos?»